El Perú es un país inclusivo? Abramos los ojos, existen más de 532 mil personas con discapacidad auditiva y tan solo un colegio público para sordos en todo el país. ¿Qué clase de inclusión permite que miles de niños sordos no posean lengua alguna o vayan a colegios regulares en donde no hay intérpretes? ¿Qué puede aprender un niño si su profesor y compañeros hablan un idioma que él nunca ha podido oír? Esta es la situación de la mayoría de niños sordos en el país. Para un niño, si uno lo cría en unas condiciones buenas, ser sordo significa no escuchar nada más, pero puede hacer todo el resto. Ahora, ser sordo y ser criado en un hogar oyente donde no se le da el acceso a la lengua y se le priva de una lengua durante años, eso sí es terrible. Y lamentablemente eso es lo que más ocurre en el país. Pero esto no se hace en nuestro país y en muchos lugares se tiene la idea errada de que la sordera es una discapacidad mental, cuando la única razón por la que ellos retrasan su aprendizaje es porque el Estado y el sistema educativo no les ofrecen las condiciones necesarias para desarrollarse en nuestra sociedad. En el caso de primaria, la educación, el modelo que se utiliza y que ha mostrado que tiene más éxito es el modelo bilingüe bicultural. Lo que significa es que la educación se da en lengua de señas y se enseña el castellano como segunda lengua. Entonces ya cuando terminan primaria, ya han desarrollado la lectoescritura en el castellano en un buen nivel y eso le permite entrar más tranquilo a secundaria. Ya en secundaria sí podría hacerse en un colegio inclusivo con todas las herramientas que se necesitan, que sería en ese caso tener el intérprete. La Asociación Niños Sordos de las Américas NISOR viene luchando hace años por lograr el bienestar y desenvolvimiento en todas las áreas de las personas sordas, poniendo en práctica diversos programas. Alexandra Arnaiz, socia fundadora de NISOR, nos habla del tema. Muchos programas se enfocan en la educación del niño sordo, de que adquieran un idioma y que tengan buena educación. Pero el problema era que cuando llegaban a casa no tenían con quién conversar ni con quién comunicar ni compartir lo que habían vivido durante el día. Entonces comenzamos la asociación, comenzamos NISOR con este proyecto que se llama Hogar Sordo, que es justamente eso, que es la enseñanza de la lengua de señas de los padres y que está íntimamente ligado a la relación con el hijo. En este momento tenemos Aula Móvil, que es un programa donde enseñamos a los alumnos del quinto grado de primaria que se les enseña a las clases. Después tenemos Señas me enseñas, que es el dictado de curso de lengua de señas a cualquier persona que esté interesada o institución. Después tenemos asesorías que damos a diferentes entidades sobre el tema de sordera y de inclusión laboral o cualquier otro tipo de conocimientos, todo sobre el tema de la comunidad sorda. NISOR hace un gran aporte a la comunidad sorda. Sin embargo, vienen luchando contra un mal gigante, la indiferencia. En el 2010 se promulgó la Ley 29.535, que acepta la lengua de señas peruanas como lengua oficial del Perú y exige que todas las instituciones públicas y privadas, empezando por el Estado, tengan un intérprete de señas. Ya que las personas sordas tienen dificultad para comunicarse en entidades básicas por derecho, como la RENIEC, SUNAT, hospitales, bancos, entre otros. A pesar que solo falta la aprobación de la reglamentación, que se encuentre en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, con Adis. De hecho, es una situación que molesta, indigna más que todo, porque si realmente tú te enteras que tienen a un niño oyente que lo privan de su idioma, lo vas a agarrar y vas a denunciar a los papás y lo van a meter preso. Y eso es lo que pasa a diario con los niños sordos. Eso es lo que el oyente tiene que agarrar y tiene que comenzar a tratar de pensar y de ponerse en los zapatos de la otra persona. ¿Qué te pasaría a ti si tú no tuvieras un idioma? Entonces, si la gente yo creo que entendiera eso, las cosas cambiarían y realmente se tomaría una posición más fuerte políticamente desde el Estado para cambiar, porque es una realidad que no quieren verlo. En el país no existen escuelas para intérpretes de lengua de señas y tan solo existen alrededor de 70 intérpretes de esta lengua a nivel nacional, quienes de hacerse efectiva la ley no podrían cubrir ni al 1% de la comunidad sorda, además de carecer del reconocimiento oficial como profesión. Trabajamos de 9 de la mañana hasta 5 de la tarde con los chicos. Almuerzan acá, tienen recreo, porque como te digo, es tanto el vacío que se tiene de información que no podemos tener el horario regular porque no cubriríamos. Después tenemos, ahora estamos bastante contentos porque nos acaba de, acabamos de incorporar a nuestro programa a una niña de dos años que no tiene idioma. Entonces, para nosotros eso es, estamos muy contentos porque mientras más pronto se le comience a adquirir la lengua, va a ser mucho mejor en su desarrollo. También tenemos a Fernando, que es un joven de 22 años que también viene para adquisición de lengua. O sea, 22 años y no he estado expuesto a la lengua durante muchísimo tiempo. ¿Cuál es la meta de Nisora Futuro? A Futuro es hacer un colegio, un colegio completo para sordos, donde nuestros chicos sí puedan salir de secundario, puedan ingresar a la universidad o al instituto que elijan. Eso es lo que pretendemos, tener eso y ver si más adelante se puede hacer preparación para modelos lingüísticos o para intérpretes, tratar de cerrar el círculo de todo lo que necesita la comunidad. ¡Gracias!